Te quiero contar un mito. ¿Qué es un mito? Un mito es algo que se construye sobre algo que pasó. El Che Guevara fue un tipo, pero sobre el Che Guevara se construyó el mito del Che Guevara. Algo de verdad tiene y todo lo demás es lo que se le agrega a una figura. La canción y cómo es él es una canción mítica. Porque por lo menos en la Argentina, cada vez que uno se manifiesta contento por la canción, qué linda es la canción, o canturrea la canción, se cruza con uno que viene y te avive y te dice ah, no, pero esta canción, ¿no sabés qué se le escribió un padre o una hija? Todos los argentinos creen saber el secreto de que esta canción no es lo que parece, sino una canción que le escribió un padre o una hija. El mito llega a su fin. ¿Y cómo es él? ¿De qué se trata? Por fin le vamos a preguntar al autor. Te lo voy a contar tal cual sucedió, pero es verdad. Se justifica un poco esa duda de si la canción está hecha del padre a una hija, porque los padres somos un poco celosos si la hija tiene novio, cómo es el novio, cómo te trata, cómo es, es ingeniero, es pobre, rico, porque los padres quieren saber todo del novio. Claro, para ver si... Pues no. Nada que ver. Nada que ver. Lo siento por el mito que lo hemos destruido, pero en realidad esa canción fue hecha para Julio Iglesias. La hice para Julio Iglesias. Ah, ¿no pensabas cantarla vos? Ni pensaba cantarla yo. Yo la hice porque me la pidieron para Julio. Me la pidió Ramón Arcusa, que era su productor entonces, y hace años, cuando salió la canción. Y entonces yo la hice, igual que hacía canciones para Isabel Pantoja, para el jurado, para Rafael, para... Pues yo escribí la canción para Julio. Cuando la terminé, se la enseñé a la gente de mi compañía, ¿no? Y entonces dijeron, esa canción está muy bien, ¿eh? Yo no, es que es para Julio, me la encargaron. No, no, pero para Julio no, porque... Porque no, porque tienes que cantar tú. Esto es un trancazo, dijeron ellos esas palabras. Esto es un trancazo de canción, esto va a ser un éxito. Y yo me quedé muy mal porque yo no sentía para nada esa canción. Imagínate, imagínate mi mujer, cuando le presento esta canción, se la enseño y dice, no la cantarás tú. Claro. Claro, bueno. No sé si vosotros no. Claro, es que es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Tú no serías así. Tú no vas a dar un paraguas por si llueve. Me vas a decir, qué guapa estás, con ese vestido gris. Es un masoquismo que no concibo en ti, ¿no? La canción es canchera, es cool, es tranquila, es calma, no es machista. Vos no sos tan cool. Sí. Vos no le decís a tu mujer. No, no, no. Se bate para agua por si llueve. No, además estuvimos discutiendo ese tema durante más de medianoche, ¿eh? Antes de decidir grabarla. Y se empeñó tanto aquella compañía mía en que la grabara que dije, bueno, y entonces, pues bueno, pues entonces se la quité a Julio y ya está y la canté yo. Muy bien. Muy bien hecho. ¿Y qué dijo Julio cuando se enteró que era una canción para él? Pues no sé si la conoce. Nunca tuve su opinión, nunca me lo encontré para preguntarle, pero supongo que se habrá enterado de que era para él, pero lo he dicho siempre, sin ningún problema. Yo debo decir que esta historia la conocía. La historia de Julio y él ya la conocían. La conocías tú, sí. Pero, 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 sigo sin saber cómo surgió la historia. Me encanta, gracias, con todo de nuevo y lo digo casi en broma. La conocía, pues, te lo digo así porque quiero, quiero ir por más. O sea, tú quieres más, tú quieres hurgar más. Me vas conociendo, me vas conociendo, nos vamos conociendo. Y si puedo, además, la terminamos cantando. Lo que te digo es esto. No. Y cómo, a ver, alguien que escribe, oye mi ventana. No, este es porque te va. Es porque te va, sí. Mirándote a los ojos jugaría. Mirándote a los ojos jugaría. Es algo nuevo que me contó. Bueno, ya te he dicho antes que cuando escribo una canción hago una escenografía simulada. Mental. Mental. En este caso, era mental, pero de alguna manera tenía un protagonista. Iba a ser para Julio la canción. Iba a ser para Julio. Con lo cual, yo tenía que encontrar que él se sentiría identificado quizá, o a lo mejor no. Claro. Con esa forma de preguntar a su mujer. Su mujer se acababa de casar con otro señor, ¿no? Entonces, pensé. Ah, pero en tu cabeza se acaba de casar con otro señor. No, ella estaba casada con otro señor y él, y se habían separado hace poco Julio y ella. Ah, en la historia real de Julio. Sí. No, no del todo real. No real. La realidad sí es que se habían separado y todo eso. ¿Y esa situación te inspiró? Y esa situación me inspiró a hacer algo que posiblemente Julio ni pensaría. Nunca. A lo mejor se había liberado de repente con separarse y no tenía ninguna pena. Y cómo estás, y ponte el paraguas por si llueve, y esa compasión, esa tristeza, y voy a hacer el equipaje y me voy, y esa cosa. No, yo creo que Julio, me imagino que estaría por encima de esa cosa. Probablemente. Pero bueno, era una canción en la línea de las canciones que siempre había cantado Julio, un poco así, ¿no? Eso me interesa. De amor. Sigo hurgando, ¿eh? Me gusta, a ver. Hasta el momento es así. Ya no hurgues más que no te voy a contar más. No, porque lo que me gusta es, piensa, usted es que es una canción por un tipo que recién se separó, la mujer está con otro, ¿y cómo es él? Ahora, la del paraguas por si llueve... Es mucho ya, eso ya es una ternura total. Sí, pero ¿lo robaste de la vida real? ¿Escuchaste a alguien alguna vez hacer un comentario de esos? ¿O se te ocurrió? ¿O de verdad? No, no, no. Entraste en personaje, es así, ¿no? Entro en personaje y yo invento. Invento todo lo que hay en la canción, lo invento. Basado en algo que fue real, pero todo lo demás, todo es inventado en realidad, ¿no? Esa es la ventaja de un autor que puede decir lo que le dé la gana y escribir lo que quiera y cantar como quiera, ¿no? Inventar una historia, para eso es autor. Sí. Viste que en las radios se escuchan canciones, en las entrevistas se pone una canción, se habla. En televisión, acá en la Argentina se usa mucho. ¿Puedes poner un poquito de la canción? A ver, ¿podés repasar con él? A ver, es un clásico universal. Si lo tenés a Macarney le preguntás por esta, ¿no? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es él? La estás viendo, ¿no? Sí, sí. La estás viendo. Está la escena, es como una escena de cine. Están hablando. Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mí? Es un desgarro total, ¿no? Es un desgarro total. Y hay que plasmarlo así para que la canción tenga fuerza también, ¿no? Claro. Y la melodía, porque la verdad es que hay canciones donde la melodía y la letra van juntas. Sí. De verdad, es menos macán. Va perfecto. Es una buena observación lo que dices, y es cierto. Hay gente que hace una letra y luego le pone música, ¿no? O hace una música y luego le pone una letra. En mi caso, nace junto todo. Claro, porque están así, pegadas a fuego. Sí, la música duele igual que la letra en un momento determinado. O la música es feliz cuando el tema es feliz. Nacen juntos, siempre. Nacen juntos. Cuentan el mismo estado. Exacto, sí, sí. La música también habla. Claro.